Música Eres tener el poder De hacer y deshacer a tu merced De hablar de más Hacerme menos Y quitar mi cubierto De tu mesa Ahora tú dime cómo voy a olvidarme Cómo miro hacia adelante En un mundo sin ti Que se parte en dos mitades Pero no me cabe duda En que esta mierda a ti Te la pone dura Me cansé De correr Detrás de un falso amor Y escogerte primero a ti Antes que a mí Y dejar que siempre Fuese así Ahora tú dime cómo voy a olvidarme Cómo miro hacia adelante En un mundo sin ti Que se parte en dos mitades Pero no me cabe duda En que esta mierda a ti Te la pone dura Quizás mañana Se te pase el ciego Todo cambia y seas tú El que tiene miedo Oh, pasen los años Cerrando en blanco Los calendarios que ayer Soñamos Soñamos Ahora tú dime cómo voy a olvidarme Cómo miro hacia adelante En un mundo sin ti Que se parte en dos mitades Pero no me cabe duda Que esta mierda a ti Te la pone dura Te la pone dura Te la pone dura No 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 te la pone dura Gracias por ver el video.